Rumba, listo, me voy Luigi, listo Y así suena DJ BLOB Rumba, 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 Rumba Vivo, listo Go, 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 go Go, go, go Go, go, go Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go Aplausos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!